Hola, ¿dónde está hoy? Eh, guión-loop Guión-loop Ojo, el Kenzo tiene dinero hoy Me quedé con aquel Ah, es que cerré el compañero de la consola Oh my God No me ha escuchado A ver... ¿Por qué no me avisan que ya empezó? Yo seguí en el skin Y Kenzo Estremeciéndose con el pez Esperen, me dejen vuelvo a conectar el este Póngale pausa al ti Póngale pausa al juego Póngale pausa al juego No se le puede abrir ¿Dónde está? En el shack Ah, está quieto ¿Está quieto? Tiene intervención Ah, ese es Hillbilly Ya está en persecución Casi Pero no No Ya lo pausa Tiene mucho pez Con el nuevo en la valla Pero nada más voy a poner la parte donde le hace así como... Bueno Donde hace su gemurita, ¿no? Con eso basta Con eso basta Ajá ¿Por qué sí? ¿Para qué ponemos todo el ruido, no? Simón ¿Por qué no? ¿Está bugueado un generador? ¿Ya vieron que no se puede reparar de un lado? Ah, sí A mí hace rato el stream me pasó Y dije, what, ¿por qué no lo puedo reparar? Hasta aquí me reporte Joaquín Me voy a caer Volvemos al estudio Es un vuelo ¿Creo? Ah, no, no, no ¿Quién es? Ah, es polerino Ah, es un Hillbilly Cien veces ¿Ah, sí? Sí, sí Es que estaba... Estaba muy fuerte el pez No escuchaba nada Ay, yo no escuchaba el pez A ver, pónganlo A ver, pónganlo Ahí Ojo que todavía no se cae No, me dejó caja Estoy creo que a tu izquierda Sí, estoy a tu izquierda Sí El gen que está pegado a la edificio principal Sí, sí Voy a gastar en mi caja para meditarlo Va Creo que viene Ah, vayó, vayó, vayó Bueno, sale este gen El random no sé por qué no ha terminado otro Oh, míralo Ahí está la respuesta Mira, regrese al shack Mira, regrese al shack No puede ser, ahí viene otra vez Por la revancha Round 2 Chino blocks Yo estoy en el shack por si alguien quiere venir Estoy pidiendo que Ángel se encuere Gracias por esos bits le pone redil ¿Por qué Ángel no le contestó? No, creo que por andar en la partida no lo había leído todavía No, creo que por andar en la partida no lo había leído todavía ¿Saben si el random anda reparando? Ojo Alguien ha herido aquí Y un hillbilly detrás Se acaba de comer el árbol Te lo cambio Oh, pensé que había un pallet aquí Me voy a comer un hit Oh, no se escucha la motosierra ¿Qué dices? Pero si se choca con la... Se choca con la roca Buenas Buenas Oh, no terminen ese Oh, sí, ya pueden terminar este jen que está a mi lado Agua skate A los lados, a los lados, a los lados, a los lados Buenísimo Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Qué onda, no! Tengo que ver, pero ya no se puede Ok Deja que levante a alguien Pero espero que no me reconozco primero Pero el campero aquí Hay que movernos Ay, ¿va a campear? Bueno, vete alejando, tú que traes inquebrantable Tengo un cuadradión de alma, no te preocupes Tú vas No me dio tiempo prestado, pero... Tengo... Golpe decisivo ¿Lutemos? 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 Ah, perdón ¿Adrenalina? Ay ¿Adrenalina? ¿Tienes adrenalina? No, yo no No, no, no No había visto que ya me habían recuperado Me va a dar a mí ¿Adrenalina? Levantame, 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 levantame No me levantan Si reparan ese gen, Kenzo tiene vida De nuevo Y estoy exhausto en el suelo No, si no nos alejamos de aquí no vamos a parar Ya va para allá, ya va para allá Ah no, está conmigo, está conmigo Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar Es que va a agarrar, sí, es que va a agarrar ese gen ¿Qué? Guardián de Alma ¿Qué es Guardián de Alma? Cuando me levanto de... Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo Tengo un tiempo prestado Tengo un tiempo prestado Se regresa Ah, ya regresó bien, cabrón Tiene ping pong, ¿no? Sí, me doy cuenta Viene para acá Viene para acá Vamos a terminar otro gen, me acuerdo No sé dónde hay otro ¿Quién es esto? Ah, no sé Te curo, te curo ¿Nos curamos? Pero ahí viene, ¿no? No Sí, pues sí ¿Hay un gen a mis espaldas? No, ya está listo No hay pala en el shack, me voy Corre, 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 corre Viene para acá, viene para acá 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 Hay uno en la estructura principal ¿Me está siguiendo? ¿No? ¿El edificio principal? ¿No? ¿El edificio principal? No, el edificio principal Ah, no, anda hasta acá Todavía está aquí Todavía está acá Sí, sí, sí No, no hay ¿Y atrás? Ah, no, ya lo reparé Ah, sí, cierto No me siguió, no me siguió No me quiere seguir No se quiere quedar ahí Sí, denle otro Mientras campea ese Ahí va a perder tiempo A ver, voy a tratar de De andar por acá Creo que ya se fue de este, eh Ah, no Váyanle dando otro No, sigue acá, sigue acá, sigue acá Sí, sí, sí ¿Ustedes están reparando otro? El del edificio, no Sí El de... ¿Cómo se llama? El muelle Andale, sí ¿El muelle? No, el del muelle Ah, el muelle Uy Ya no está Ah Ok, si pueden terminar El que dejaron atrás Estaría de maravilla Ya voy por Kenzo Eh... Está aquí la... Eso, China Bueno Ok, ya tiene dos gens Que están a casi Nada de terminarse El del Shack Y este que está acá atrás No, este ya está terminado Oh Acabaron ese A ver, voy a abrir la puerta Que quedó hasta acá Ok, abrente eso Si quieren ustedes A ver... La de allá o algo Ajá Voy por la que está en el muelle Pero todavía no llego Les aviso si es que viene No, está conmigo Ah, ok Está bien Apenas voy a llegar Estoy bien lejos Todo bien Ya está lista ¿Ya voy a abrirla? ¿Abro completo o la dejo? No, déjala un toque Ya está lista la del muelle También la otra Ya también la mía Uy, ¿quién la abrió? Ok, abrió la del muelle Bueno, entonces abro la de esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, en la puerta Aquí está abierta ¡Ay, aquí está, aquí está! Vine hacia mi puerta Ok Sí, vámonos Ay, no, allí está No, no Sí, sí, mientras me vea a mí No, te veo No sé si trae no one ¿Si trae no one? No sé No, tiene cierrita loca Sí, ahorita loca ¿Se pueden salir o voy? Ya, yo ya estoy Eh, me sigue a mí Creo que me quiere matar Auxilio ¿Dónde andes? ¿Dónde estás? El check Ok, voy a check ¿Dónde está? ¿Es en el check? Ay, sí me recorre la sentad ¡Nooo, Kate! Uff ¡Ay! Qué susto Dale, allí estoy, del otro lado Pasta Viene por mí, viene por mí Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Ya estábamos en la puerta Sí, voy para allá Pasta Nooo Viene por mí, viene por mí ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Le hace activar! ¿Tú crees que se haya enojado? Sí, pues lo lookeé la mayor parte del tiempo y me perseguía todo daño. Gracias por ver el video.